hola que tal muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches depende de donde se encuentren hay mucha volatilidad de momento vamos a ver qué pasa este en el semanal vamos bastante bien vean incluso en el RSI no ya no no estamos estamos en buen momento no es momento de vender ya en el CCI si está empezando a subir mucho pero sigo más el RSI cuando estamos hablando de no de trading sino de dirección del mercado verdad pero bueno este vídeo lo estoy haciendo para es más que nada y se puede hacer una vez que lleguemos a nuestra meta en un en en el pasado o en un bull ideal en el 2021 tuvimos protocolos muy buenos como el Terra este que por lástima no hicieron bien el el algoritmo perdón y ahí lo que pasó hay muchas teorías pero en sí lo que pasó es que el algoritmo no pudo corregir rápidamente la conversión entre dólar y su token si lo hubiera hecho más rápido si no se hubiera tardado tanto el protocolo probablemente se hubiera este corregido y salvado o incluso el dueño ahí no el dueño el CEO perdón él mencionaba que había en el protocolo una acción que podían tomar los los desarrolladores o los programadores y parar la conversión entre una moneda y otra lo que estaban haciendo era alguna ballena con mucho dinero convertir los tokens a dólar cuando valían menos de un dólar y de ahí empezar a sacar ganancia pero bueno ese es el pasado ahora el día de hoy que se puede hacer si aprendimos que invertir en estos protocolos en un mercado bajista es lo peor porque son atacados el mismo protocolo a veces para poder pagar esos intereses pone colaterales con margen varias cosas que no deben de pasar estoy hablando específicamente de Celsius de Nexus de todos los que el bula anterior daban muy buen interés y he visto he estado en podcast he estado siguiendo varios protocolos o varios y diferentes proyectos que están tratando de hacer algo similar pero bueno así el proyecto en sí que estoy hablando ahorita es etena o muchas personas lo literal lo pronuncian etena pero el proyecto ahorita da un 11% es muy bueno yo creo que este es lo que quiso hacer o lo que trató de hacer luna no le salió bien y hubo muchas lecciones que aprendieron eso es lo que estaba yo he estado siguiendo y he estado escuchando los protocolos y en sí hay varios aquí podemos ver que paga un 11% en moneda estable y hay ocasiones en la que está hasta el 30% fluctúa alguien que en estos momentos que estamos más que en mercado alcista todavía en el macro se puede ver que estamos en un mercado alcista lo acabamos de aquí de ver estamos en un mercado alcista estamos en 15 minutos pero ahorita lo vimos en el semanal ahora en sí el vídeo o el especial trata de alguien que tenga un plan o que tenga ya su salida ahorita igual es algo temprano este es el momento indicado para empezar a poner en prueba estos protocolos también si nos vamos a está tú peter tú peter tiene unos lo sacó en el launchpad unos protocolos que salieron de aquí que se llaman DRI y está muy interesante por eso quería hacer este este vídeo a ver vamos aquí y vean si vienes conectas tu billetera phantom porque está en solana este corre en solana tiene estos intereses vean también fluctúa pero moneda estable del 15 al 30 por ciento moneda estable nuevamente del 5 al 13 por ciento esta moneda estable que no la conozco del 1 al 10 por ciento igual de las lecciones que hemos aprendido es diversificar aunque si en el mismo protocolo pero empezar a diversificar así también aquí en este protocolo se va uno a earn y vean bueno el de puede uno pedir préstamos vamos a ver lo que está ahí quiero mostrar este en sí drift no puede dejar aquí conecta y pues aquí están los préstamos y lo que van cobrando si quieres moneda estable cobran 15 por ciento porque es anual si apr si está alto el moneda estable tiene alguna otra moneda estable 5 por ciento este está más 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 decente y te da 90 por ciento de lo que tú pongas este te da 100 por ciento de lo que tú pongas 25 etcétera la verdad yo también es momento para pedir préstamos eh pero la verdad creo que préstamos todavía le falta más incluso que a los intereses más vamos a ver lo que está aquí no puede entrar con a los volts que según esto están asegurados yo les recomendaría si alguien va a entrar lea todo o deje de comentarios y ya leyó que es lo que está asegurado pero vean aquí 20 por ciento en moneda estable 13 por ciento en moneda estable 10 por ciento en moneda estable yo creo que te cobran algo del seguro a la hora de la hora no sé si alguien compró seguro en luna ahí había varias opciones de seguro no sé si incluso pagaron esos seguros recuerden las compañías y las aseguranzas hacen lo posible por no pagar entonces quién sabe si pagaron pero tenían opción de asegurado y este es el que más me llama la atención este yo entrados uno lo que deposita aquí es solana perdón moneda estable y la moneda estable la ponen al par de solana como se mueva solana van pagando y este el turbocharger que son estas tres monedas y pago un poco menos pero es moneda estable 50 por ciento 79 por ciento creo que están haciendo algo muy interesante si alguien quiere solo solana tienes simplemente que cambiar en este mismo protocolo o en júpiter júpiter su solana por giro sol la moneda aquí de el lp de de júpiter 3 por ciento y aquí también mira ahorita vamos a hablar de júpiter pero también algo interesante algo que me gustó en júpiter es esto uno puede júpiter ha cambiado un poco pero si uno viene aquí y hay value average vamos a ver si es aquí no solana pca no ha estado cambiando solana bastante vamos a la versión 3 donde está tiene un protocolo que también da intereses creo que está aquí y aquí está en earn porque lo que está haciendo es estás dando liquidez con tus dólares uno llega compra el lp de solana y está dando 50 por ciento de interés el lp uno deja sus dólares y lo que hacen es los distribuyen en estas tres también puede dejar solana comprar pagas con solana pagas con cualquiera de estos hasta wif vean y a uno le dan el protocolo el perdón el lp según recuerdo yo he entrado varias veces cuando uno saca el dinero se lo regresan ya en en dólares en usdc no perdón en usdc lo regresa creo que hay no solo esto hay más protocolos que están haciendo algo interesante y están tratando de hacer lo que lo que trató de hacer o lo que se supone que iba a ser luna creo que a la misma vez estos protocolos no se deben de usar en un mercado bajista porque pueden explotar pero en un mercado como ahorita es ideal y es un mercado que va a durar aproximadamente de aquí si todo corre como regularmente corre de aquí hasta finales del 2025 entonces esta yo creo que ya sea en este momento o cuando alguien recoja beneficios al final del 2025 no entrar inmediatamente en el 2025 pero en cuanto empiece a moverse al mercado nuevamente que quizá vendría en el 2027 esta es una manera muy fácil de sostener pues alguien que sacó buenos beneficios y se quiere retirar porque tienen muy buenos intereses y le arriesga uno muy poco ok no es consejo financiero es lo que he estado viendo y es lo que hasta cierto punto es mi plan si llego a mi meta no es que me vaya a retirar pero me dedicaría tiempo completo a cripto y buena parte de mis ganancias cuando volvamos a entrar a un mercado alcista lo pondría en estos protocolos ok bueno es un especial rápido solo quería llamarle la atención al que está interesado en intereses altos con moneda estable están empezando a aparecer proyectos muy buenos si alguien tiene uno muy bueno aparte de los que acabo de hablar déjelo y claro que lo estudiamos y lo mencionamos en otro especial un saludo y recuerden cuiden su dinero hasta luego bye bye